hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más de The By The Life partida con el trampero y bueno pues creo que es la primera vez que juego con la skin que le compré en el evento The Hall of Blight porque pues como casi no juego de killer y bien me he comprado esa espada si se fijan vamos a ir poniendo trampitas por aquí aprovechar el tiempo que nos den lo que sería la ruina ya que vamos a aprovechar ese tiempo para poner el máximo posible de trampas aquí es una buena zona aquí creo yo que sería mejor perfecto la ponemos y aprovechamos para ir poniendo trampitas y espero que nos dure un poco la ruina bien tenemos otra trampita por allá así que pues vamos a ir trampeando todo lo que podamos en sólo le compré el torso al trampero del evento de The Hall of Blight porque también quería comprar otras cositas tenemos otro trampa por aquí me he puesto un accesorio para poder llevar dos trampas así que podemos llevar tres en total si no me equivoco bien vamos a ir poniendo... ok me la han desactivado bien vamos a ir poniendo trampita por aquí en caso de que alguien nos quieran lupear esa zona aquí está la ruina pero bueno la ruina vamos a pasar de ella si nos dura bueno y si no pues gg sabes vamos a poner una trampita aquí arriba que a veces no se la esperan los supervivientes y bien por lo menos no nos han reparado ni un generador todavía me imagino que están buscando la ruina no hay nadie por allá perfecto esta trampita la puedo agarrar desde aquí no puedo esto increíble que falso bien vamos a seguir colocando trampas ok aquí había alguien reparando me pareció verlo o no no yo creo que el que la persona que estaba reparando pero aquí decidió mejor ir a buscar la trampilla ve la ruina perdón no hay nadie perfecto vamos a poner una trampita por aquí perfecto ahí está y continuamos trampeando están por aquella zona me están desactivando las trampas ya me van desactivando dos si más no recuerdo ok aquí hay un ninja si se fijan que es una mech bien se la lleva ahí en toda la espalda si quieres ser ninja con ese traje no mech tienes que conseguirte otro traje ok hace sus movimientos si se fijan no mech esa ya me la sé toda yo y bueno eso es lo que tiene ser main survivor que cualquier movimiento que un superviviente te quiera hacer pues ya te los conoces todos me intentaba hacer los 360 ahí pero los hace muy lentos y bien nuestro primer cuelgue hemos puesto bastantes trampas lo único malo es que todavía no ha caído nadie bien perfecto estaban por allá por la derecha me pareció ver si están por allá hay uno pero ahí no hay nada pero bueno nos alejamos de la zona para que rescaten a la mech ok que se haría que estaba por aquí se perdió tú ¿por qué? pues porque es un ninja bien vamos a ir agarrando las trampitas para ir colocándolas la han rescatado nada mal vamos a colocar una aquí en la ventana del infinito que dios mío la puedes colocar o que campeón que es increíble si se fijan pero ok ahí es que ahí perfecto santo Dios un año para colocar una trampa mal ahí y bueno pues ahí se ve que no soy main killer y bien necesitamos encontrar gente pero que está haciendo esta gente dios mío ni siquiera han reparado si se fijan la ruina todavía sigue en pie lo cual no está nada mal esa trampita sigue en pie todavía ok no hay nadie tiene que estar aquí nada este generador si ve como estaba si se fijan pero que está haciendo esta gente dios mío están por aquí me desactivan la trampa una vez más la del shock si no me equivoco o fue esta la que me desactivaron no veo a nadie pero como se esconde de bien esta gente pues ya los voy a encontrar no me voy a desesperar ok parece que han regresado aquí vamos a poner una trampita parece que han regresado el generador o no 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 han regresado tiene que estar aquí entonces dios mío santo y es que no lo sé sinceramente nadie en el totem me ha durado mucho la ruina pero no he hecho muchos cuelgues porque esta gente se esconde muy bien es que no los veo es que es increíble solo he visto a la mech esta me desactivan otra trampita por allá ahora si la ruina ya valió vamos a ir la agarras por favor vamos a colocarla en otro lado esta trampita porque ahí pues es un poco muy ok aquí está la mech otra vez pues gg sabes vuelvo a encontrar al mismo superviviente pues que pena por ella pero ya que no encuentro a nadie pues vamos a colgarla necesito colgar gente oh y tenía un ritual con el trampero que esta es una de las razones por la cual estoy jugando con él también aparte de estrenar la skin esta que tenía que atrapar a tres supervivientes con trapas para osos si más no recuerdo que eran tres ok vamos a poner la trampita por aquí ya hemos atrapado a uno bueno la ruina ya valió no pasa nada ok te he visto campeón por fin dios mío ven acá David bien se lleva una ahí dios mío es que jugar de killer la verdad es que no es lo mío y más con el con lo mal que va el rendimiento del juego que tiene mucha bajada de FPS y espero que solucionen ese problema en vez de que sigan metiendo tanto DLC nuevo bien ¿llevará chungo este o qué? pues si no lleva chungo te la llevas en toda la espalda campeón bien sería ya nuestro tercer cuelgue aunque a la mec ya la hemos colgado dos veces pero bueno es lo que hay si encontramos a la mec una vez más yo creo que le vamos a dar una oportunidad no nos han reparado ni un generador si se fijan vamos a poner la trampita aquí para no andar trampas encima porque no nos conviene entre más trampas pongamos mucho mejor para el loop aquí si tenemos a un pro en la partida que nos quiere loopear esa trampita yo creo que ya no nos sirve aquí porque no hay nada ahí en esta zona ok están por allá pues nosotros vamos a seguir este generador sigue intacto desde el inicio de la partida bien vamos a poner una trampita aquí me ha desactivado la trampa perfecto por lo menos no nos ha reparado ni un generador seguramente lo van a rescatar ahí está perfecto vamos a ver si podemos interceptar al que lo ha rescatado porque necesito encontrar gente dios mío y esto no puede estar así vamos a llevarnos la trampita es que esta gente juega muy bien si se fijan se esconden demasiado bien pero bueno poco a poco van a ir caendo ya llevamos tres cuelgues no han reparado ni un generador así que pues nada mal lo único que ya nos reventaron la ruina y los generadores van a empezar a caer poco a poco no sé tú que se harían bien la mech otra vez me tiras la tablita nena bien perfecto bien reventamos la tablita y vamos a dejarla que se vaya porque es que a esta ya la colgué dos veces y no quiero tuneliarla así que vamos a darle un poquito de oportunidad para que haga algo también no vamos a ser tan tan desgraciados pero que gente está como se esconde tú solo he visto a dos en toda la partida tienen que estar por esta zona no no sea ok ahí está me reparan el primer generador ya el David King otra vez pero bueno y en toda la cara no sé si este será el mismo que había colgado ya pero vamos a colgarlo porque necesito ir colgando gente eso no puede seguir así tira esa tablita campeón bien lo vamos a destruir porque si no esas tablitas después nos la lían ok va por acá otro generador fuera dios pensé que había tablita aquí a ver si cae en la trampa va a caer en la trampita vamos a ahuyentarlo para allá que bien me la he hecho ahí hay que hacer lo que tire la tablita tenemos el blood loss no lo vamos a perder se va directito esa de la trampa se la va a comer perfecto me conviene esto para el ritual bien lo colgamos la tablita la destruimos y nos vamos segundo cuelgue para el David King y hay dos supervivientes que no los he visto en toda la partida dios me quedo trabado la volvemos a poner aquí para que no nos vayan a loopear oh aquí está es que tenía que ser una una cloud death si se fijan le hacemos el amago regresamos GG perfecto la tenemos y bueno ahora si poco a poco van a ir cayendo esta cloud death que no la habíamos visto en toda la partida porque es una ninja y es que no se mira si se fijan ni siquiera sé donde está bien vamos a colgarla tenemos un ganchito aquí cerca bien aquí tenemos uno y nos vamos a ir oh ya lo han rescatado perfecto oh aquí está el otro otra Meg Dios mío donde está perfecto vamos Meg ven acá el otro cae en una trampa si se fijan yo creo que ya con eso hemos cumplido el ritual Meg vas a hacer algún movimiento llevas chungo o qué nada pues en toda la espalda nena qué te puedo decir esperaba un chungo ahí algún movimiento pero nada entonces pues bueno también hay que decir que estoy en rangos bajos porque no juego mucho de killer solo cuando tengo rituales siempre lo digo yo soy más de jugar como superviviente y bien está uno por allá uno reparando el otro que está por aquí por el lado derecho vamos a ir hacia donde el que está reparando porque nos conviene más que no nos reparen ok es la que está herida es la Claudette esta Claudette Dios pero que falso ahí como le he dado tú salió justo en el momento en que le iba a dar así que pues la tenemos segundo cuelgue para ella así que pues nada más le hemos recuperado ya la partida y bueno ya van caendo poco a poco Dios mío ¿por qué me quedo trabado ahí tú? el otro estaba por aquí había uno que estaba por esta zona pero bueno no sé qué se haría vamos a ponerle una trampita por aquí y vamos a ir a darle a generador a ver si rescatan al otro compañero bien perfecto lo han rescatado nada mal entre más cuelgues hagamos mucho mejor el David este muere ya lo siento campeón pero te la has comido bastante bien ahí esa trampita tenemos un ganchito atrás si más no recuerdo perfecto aquí está la Claudette se deja morir en serio pues bueno tenemos dos bajas ya perfecto nada mal y nos quedan las dos mechs a las que le habíamos dado oportunidad y la otra y bueno la verdad es que no quiero que se me escape ninguno así que vamos a ver si los encontramos a los dos y poco a poco nos los hemos ido cosiendo es que el trampe jugar contra el trampero es complicado porque no sabes en qué momento te vas a encontrar una trampita y es difícil lupearlo debido a eso porque si te pones a lupearlo y como te encuentres una trampita estás fuera a mí me cuesta bastante jugar contra él la verdad y bueno pues era el debut de él en el canal con la skin que le compré el torso del dihalo blanco que están por acá la mec vamos esta que no hace ningún movimiento si se fijan corre en línea recta la otra la mec que anda con el traje rojo es la que intenta hacernos ahí movimientos tenía balance landing si se fijan o como es que se llama caída equilibrada que bien ahí bueno vamos a reventar la tablita porque va a ser difícil que la cortamos aquí ok está por acá la veo va a caer en la trampita por favor perfecto aquí está la otra le vamos a dar un golpe a esta para que caiga al suelo y nos vamos a por la otra mec pues GG sabes ven acá mec esta es la que intenta hacer movimientos si se fijan pero es que ya me lo sé todos nena a mí no me lo vas a poder hacer increíble lleva linternita por eso estaba cerca si se fijaron para ver si podía alumbrarnos alumbrarnos perdón y bueno la tenemos ahí con sus 360 que le falta bastante mejorarlos porque no los hace rápido tiene que hacerlo con los dos joystick para que le salgan rápido y también poner la sensibilidad al 100% ya que siempre me preguntan de cómo hago los 360 aunque he de decirles que mis 360 no son muy buenos que digamos tengo que perfeccionarlos bien tercer cuelgue para esta men que era la del principio con la cual iniciamos la partida y la otra que está por aquí ¿dónde está? o está por aquí perfecto la tenemos y bueno pues GG pedazo de partida con el trampero que nunca me defraudo a este killer que es muy bueno la verdad pero bien también hay que decir que estoy en rangos rango 9 creo que estoy porque no he jugado mucho como killer como les digo solo juego cuando tengo rituales y bien segundo cuelgue para esta men nada mal bastante bien hemos hecho 6 10 cuelgues si no me equivoco lo cual es bastante bien así que pues nada mal ya tengo al máximo creo yo la audacia si la tenemos al máximo así que pues no vale la pena seguir poniendo trampitas y bien ahí está vamos a ver cuántos puntitos hemos hecho con la skin si se fijan cómo me ha quedado genial la verdad nada mal ahí está el ritual que tenía atrapar a 3 supervivientes con tramas para osos así que pues bastante bien se nos ha dado 25 mil puntitos nos llevamos rango 9 si se fijan porque como les digo casi no juego mucho como killer pero también me habían dicho que si podía jugar como asesino y subir videos y bien ahí está doble pipeamos lo cual está bastante bien nada mal y bueno 47 mil puntitos que nos llevamos pedazo de partida con el trampero un killer que se complica bastante con la ofrenda esta conseguimos los puntitos extras ahí así que pues bastante bien y bueno este ha sido el video del día de hoy si hay saludos lo estaré haciendo en un siguiente video espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós si es así pues no olviden apoyarme con un like si es así pues no olviden apoyarme con un like si es así pues no olviden apoyarme con un like